Aunque el bullying o acoso presencial se ha estabilizado o incluso bajado a nivel mundial, recientes estudios han demostrado que el ciberacoso ha aumentado notablemente en sus tasas de prevalencia y también en la gravedad de los efectos de esta. Hola, mi nombre es José, soy especialista en conducta escolar y ciberacoso de la Universidad de Queensland, Australia. En este video te voy a proponer una solución a bajo costo que podría ahorrarle al Estado un montón de dinero y además podría ahorrarle a los estudiantes dolor y pérdidas humanas. Se trata de un plan de formación de emergencia a distancia para poder capacitar y empoderar a los profesores para poder prevenir el abuso y el ciberacoso escolar. El ciberacoso tiene una serie de características que lo hacen especial y único y diferente al acoso escolar normal. Es un problema que, a pesar de que ocurre fuera del área de aula escolar, es influenciado por esta porque está comprobado que gran parte de los dolorosos que reciben son víctimas de ciberacoso son víctimas, primero, de acoso escolar regular en sus escuelas. Existe una contundente alza a nivel internacional, tanto de las veces que ocurre como del riesgo de este tipo de acoso escolar. Además, este tipo de acoso escolar, como el caso del bullying también, es transversal. O sea, no importa si tu hijo o tu hija va a un colegio caro o va a un colegio barato, las probabilidades de enfrentarse a este tipo de problemas son más o menos las mismas. Además, es un problema relativamente nuevo. Por lo tanto, los resultados de las investigaciones, las metodologías, las estrategias que salen de estas investigaciones son relativamente nuevas. Estamos hablando de los últimos cinco años de investigación. Por esta razón es que los canales habituales de capacitación pueden ser ineficientes ya que la investigación está recién en proceso y el paso entre la investigación a la práctica usualmente lleva muchos años y no nos podemos dar como país o como docentes este tiempo para que haya niños que se estén suicidando, hayan pérdidas materiales para empezar a aplicar métodos reactivos. Y lo último es que en bullying la prevención tiende a ser mucho más económica que la intervención. Generalmente la intervención es más multidisciplinaria y es menos efectiva. Además, nuestro país en su extensión tiene una gran cantidad de colegios que están aislados, profesores que no tienen acceso a unos canales de capacitación normal. Por lo tanto, estoy proponiendo un plan de emergencia, de capacitación a distancia para que todos los profesores y profesoras de nuestro país tengan la posibilidad de acceder a las herramientas que nos van a dar la oportunidad de prevenir el ciberacoso y prevenir que pasen un montón de cosas negativas antes de empezar a tomar acciones con estrategias reales y prácticas para que sepan cómo intervenen, cómo hacer bien sus protocolos, qué tipo de cosas resultan y qué tipo de cosas no resultan. No podemos darnos el lujo de tratar de inventar la rueda, no podemos darnos el lujo de probar cosas que nosotros pensemos. Aquí tenemos que ocupar la ciencia y la tecnología para llegar a los profesores, empoderarlos y que ellos sean efectivos y efectivas en la prevención del ciberlum. De esta manera vamos a poder bajar los niveles de ciberacoso, lo que podría salvarle la vida a alumnos. Tiene un costo económico mucho menor para el país y además integra a los profesores de diferentes partes del país que normalmente se pueden sentir apartados de las posibilidades de capacitación. Recordemos además que el país ha integrado el mundo digital a los colegios, por lo tanto es nuestra responsabilidad darle las herramientas a los profesores y a las profesores de una manera fácil, práctica, integradora, en la que ellos puedan participar. Nos va a permitir tener una retroalimentación desde los profesores, lo que nos va a dar la posibilidad de evaluar este plan e irlo modificando a medida que lo vayamos aplicando. Para resumir, el ciberacoso es una amenaza gigantesca para nuestros estudiantes y está en nuestras manos de empoderar. Nosotros necesitamos empoderar en este momento, de forma de emergencia, a los profesores y profesoras para que sepan qué hacer para prevenir el bullying escolar e incluso en muchos casos que puedan intervenir de una manera eficiente para que no estemos esperando a que reactivamente crear un plan que va a salir mucho más caro, va a ser poco eficiente. Así que te pido a ti que estás mirando este video, que apoyes esta iniciativa, le des tu voto para que yo pueda llegar al Congreso y esto se pueda convertir en una realidad.